En tercer lugar, detrás de Almudena Cici de Jennifer Colino. Es el turno ahora de la segunda francesa, Aurelie Lacour. ¡Uy va! Se le ha ido para atrás. Sale la cuerda, pero no ella. Sale la cuerda, pero no ella. Sale la cuerda, pero no ella. Es precisamente el día que se inauguraron estos Juegos del Mediterráneo, Aurelie Lacour estuvo en el Campeonato Europa de Zaragoza. Yo creo que ha marcado huella este Campeonato Europa, porque fue un escandalazo. Y a partir de ahí, las jueces de la Federación Internacional y la Unión Europea de Gimnasia ya tomaron nota de que había que arreglar el asunto de las notas y de los jueces. Luego estuvo también en Granada, en el Campeonato Europa, en el Campeonato del Mundo Budapest, hace 15 días en Moscú, en el Europeo. Queda para la Gimnasia Renica este año el Campeonato del Mundo Budapest, en el mes de octubre. La otra gimnasta francesa ahora, Fouquet, Nathalie Fouquet está con 13.075. En cuarto lugar. Y queda la tercera francesa que va a salir a continuación, Delfín Le Ducre. La más veterana es esta gimnasta. De todas formas, tuvieron a una Eva Serrano que va a ser difícil que se repita, desde luego. Le dan la nota ahora, 11.55, dos décimas de penalización. Una por esa cuerda que ha ido fuera y otra porque ha terminado por detrás del tiempo de la música. Ahí está, 11.55. Si le supone a la francesa colocarse...